Hola, soy Antonio Idovao, guitarrista flamenco y hoy en día los músicos, bueno, no solamente tenemos que aprender a tocar, acompañar, sino que también tenemos que aprender a mezclar, masterizar y muchísimas cosas más. La importancia de tener un buen instrumento naturalmente nos ayuda a nuestra creación artística, pero la importancia de tener un buen equipo a la hora de mezclar es importantísimo, porque bueno, yo con If Audio he conseguido que mis mezclas se reduzcan a la mitad de tiempo y le puedo dedicar más tiempo a tocar que lo que realmente me gusta. Con If Audio no solamente he encontrado una empresa profesional, sino unos aliados que me han ayudado a la hora de elegir qué equipo es necesario para mi home estudio. La música es matemática, pero para If Audio he de deciros que los músicos no somos números. Muchísimas gracias.